Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursin se ha hecho un nombre con sus recientes éxitos profesionales. Pero hay un punto de debate que siempre está en la agenda en el mundo del espectáculo, ¿Quién es el mejor actor? De hecho, la respuesta a esta pregunta está oculta en manos del público. En esta industria donde la competencia entre actores es intensa, muchos artistas se consideran los mejores y suelen hacer estas afirmaciones. Entonces, ¿Quién es el verdadero mejor jugador? La respuesta a esta pregunta pertenece al público. Keren Bursin es un nombre que se ha ganado un lugar importante en la industria con su talento como actor y su interesante personalidad. El ascenso de su carrera se debe no sólo a su éxito en la actuación, sino también a la cálida relación que establece con el público. Esta relación crea el equilibrio entre las afirmaciones de los jugadores y la perspectiva de la audiencia. Muchos jugadores no dudan en calificarse a sí mismos como los mejores para resaltar su talento y su carrera. Sin embargo, la exactitud de estas afirmaciones depende de la discreción del público. Cada espectador tiene gustos y preferencias diferentes. Algunos aprecian la profundidad emocional de las escenas dramáticas, mientras que otros priorizan el talento cómico. Por tanto, que un actor sea considerado el lo mejor, o no depende de las preferencias y expectativas del público. El secreto del éxito de Keren Bursing puede radicar en su fuerte vínculo con el público. El joven actor logró entrar en los corazones de la audiencia con su comunicación honesta y sincera así como con su talento. Interactuar frecuentemente con sus seguidores en las redes sociales y valorar sus opiniones hizo que Keren Bursing fuera importante a los ojos del público no sólo como actor sino también como personalidad. La competencia entre actores es una parte natural de la industria y esta competencia ayuda a producir un trabajo de calidad. Sin embargo, el debate sobre el de mejor jugador siempre seguirá siendo una cuestión subjetiva. Que un actor sea considerado el mejor depende más de cómo lo percibe el público que de su talento. Por lo tanto, si un actor de éxito como Keren Bursing será considerado el mejor depende del público. Cada espectador determina al mejor actor según sus propias preferencias y expectativas. Según algunos, Keren Bursing puede merecer este título. Pero no hay que olvidar que la serie cambia constantemente y es posible que hoy no se conozca al mejor actor del mañana. Por tanto, la autoridad para determinar el mejor pertenece al público y cada uno es libre de elegir al actor que quiera. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Todo lo que buscas sobre turcos famosos está en mi canal. Keren Bursing se ha hecho un nombre con sus recientes éxitos profesionales. Pero hay un punto de debate que siempre está en la agenda en el mundo del espectáculo, ¿quién es el mejor actor? De hecho, la respuesta a esta pregunta está oculta en manos del público. En esta industria donde la competencia entre actores es intensa, muchos artistas se consideran los mejores y suelen hacer estas afirmaciones. Entonces, ¿quién es el verdadero o mejor jugador? La respuesta a esta pregunta pertenece al público. Keren Bursing es un nombre que se ha ganado un lugar importante en la industria con su talento como actor y su interesante personalidad. El ascenso de su carrera se debe no solo a su éxito en la actuación, sino también a la cálida relación que establece con el público. Esta relación crea el equilibrio entre las afirmaciones de los jugadores y la perspectiva de la audiencia. Muchos jugadores no dudan en calificarse a sí mismos como los mejores para resaltar su talento y su carrera. Sin embargo, la exactitud de estas afirmaciones depende de la discreción del público. Cada espectador tiene gustos y preferencias diferentes. Algunos aprecian la profundidad emocional de las escenas dramáticas, mientras que otros priorizan el talento cómico. Por tanto, que un actor sea considerado el lo mejor o no depende de las preferencias y expectativas del público. El secreto del éxito de Kerem Bursin puede radicar en su fuerte vínculo con el público. El joven actor logró entrar en los corazones de la audiencia con su comunicación honesta y sincera así como con su talento. Interactuar frecuentemente con sus seguidores en las redes sociales y valorar sus opiniones hizo que Kerem Bursin fuera importante a los ojos del público no solo como actor sino también como personalidad. La competencia entre actores es una parte natural de la industria y esta competencia ayuda a producir un trabajo de calidad. Sin embargo, el debate sobre el de mejor jugador siempre seguirá siendo una cuestión subjetiva. Que un actor sea considerado el mejor depende más de cómo lo percibe el público que de su talento. Por lo tanto, si un actor de éxito como Kerem Bursin será considerado el mejor depende del público. Cada espectador determina al mejor actor según sus propias preferencias y expectativas. Según algunos, Kerem Bursin puede merecer este título. Pero no hay que olvidar que la serie cambia constantemente y es posible que hoy no se conozca al mejor actor del mañana. Por tanto, la autoridad para determinar el mejor pertenece al público y cada uno es libre de elegir al actor que quiera. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.